Para obtener resultados, tienes que sentir el trabajo. Para creer, tienes que ver el cambio. Te presentamos ABBAI, el sistema de 360 grados de entrenamiento central y cardiovascular de bajo impacto y gran poder con el que tendrás resultados como este, este y este. ABBAI, trabaja en un rango de movimiento completo para una mayor cobertura de abdomen bajo y alto, oblicuos externos e internos. Ningún músculo abdominal queda fuera. El movimiento constante y fluido de ABBAI te mantiene ocupado mientras quemas más calorías. Cambia los pedales para hacer un entrenamiento cardiovascular intenso de bicicleta con 8 niveles de resistencia, 4 ajustes, una meta, hacer realidad el cuerpo que siempre soñaste, un abdomen marcado, una cintura torneada y delgada y una figura envidiable. No hay un solo aparato en el gimnasio que puede igualar el entrenamiento que brinda ABBAI. Gracias a ABBAI pude modelar mi figura en tan solo unos cuantos meses. Me veo fenomenal ahora y esto es solo el comienzo. Gracias a ABBAI y una dieta saludable, luzco genial y en solo unos meses. ABBAI es tan efectivo que solo necesitarás 15 minutos diarios para verte como siempre has soñado. Un abdomen marcado, una cintura torneada y delgada, una figura envidiable. Es tan fácil y seguro que puede ser utilizado por cualquier persona. Te ofrece ejercicios de intensidades diferentes para que escojas la que mejor se adapte a ti. Podrás combinar el ejercicio perfecto para fortalecer tu abdomen y quemar grasa con la bicicleta para acelerar los resultados. Llama ahora mismo y junto con tu orden te enviaremos completamente gratis un plan alimenticio que te enseñará a comer saludablemente y una guía de entrenamiento para principiantes, intermedios y avanzados que te acompañará durante tu rutina. ¡Apresúrate y llama ahora! ¡Gracias! Gracias por ver el video.